Veamos la estructura de Lewis para el S2 Nuestro primer paso para desarrollar la estructura de Lewis va a ser determinar la cantidad de electrones de valencia que tiene el azufre Es decir, la cantidad de electrones que tiene en su máximo nivel de energía Y para ello nos vamos a valer del diagrama de Möller que como sabemos es la estructura que nos determina la distribución de los electrones en la nube electrónica Si vemos la tabla periódica y ubicamos al elemento químico azufre Podemos determinar que tiene como número atómico 16 Es decir, que tiene 16 protones en su núcleo y a su vez 16 electrones girando alrededor de él Por lo tanto, nuestra configuración electrónica la debemos desarrollar hasta tener 16 electrones Entonces, desarrollando esta configuración electrónica tendremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y finalmente tendremos 3P4 Con lo que completamos los 16 electrones del azufre Si analizamos esta estructura podemos decir que el azufre en su máximo nivel de energía, que es el tercer nivel Tiene 6 electrones, 2 en el S y 4 en el P Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el azufre tiene 6 electrones de valencia en su estructura Otra forma práctica de determinar la cantidad de electrones de valencia de un elemento químico Como hemos visto anteriormente, es utilizando la tabla periódica Si analizamos el azufre, cuyo número atómico era 16 y buscamos a qué grupo pertenece Nos damos cuenta que este elemento pertenece al grupo 6A Es decir, es un elemento representativo, porque pertenece al grupo A Y como sabemos, en el caso de los elementos representativos, el número del grupo Es decir, el número 6 Nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene dicho elemento químico Una vez determinada la cantidad de electrones de valencia Que son los que van a formar los enlaces químicos Vamos a desarrollar la estructura de Lewis para cada átomo de azufre Es decir, colocaremos su símbolo y sus electrones de valencia alrededor del marcado por medio de puntos En el caso del primer azufre, entonces tenemos su símbolo, que es S Y sus electrones de valencia alrededor del Entonces tenemos un electrón de valencia 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia para el primer azufre Y de la misma forma el segundo azufre con sus 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia Si analizamos la estructura de cada uno de estos átomos de azufre Podemos llegar a la conclusión que ninguno de ellos es totalmente estable Ya que para ser estable deben tener 8 electrones en su máximo nivel de energía Y cada uno de los azufres solamente tiene 6 electrones de valencia Es decir, que a cada uno de ellos le faltaría 2 electrones para llegar a la regla del octeto Y tener la estabilidad de un elemento químico Por lo tanto, los dos azufres van a tener que juntarse entre sí Formar algún tipo de enlace químico Unirse, compartir o ceder electrones De tal manera que lleguen a cumplir esta regla del octeto Entre las posibles estructuras de Lewis para el átomo de azufre Podemos tener las siguientes Una de las posibles estructuras de Lewis Podría darse en el caso de que El primer átomo de azufre comparta un electrón Con el segundo átomo de azufre Es decir, que formen un enlace químico Si analizamos esta estructura Podemos darnos cuenta que Ni el azufre del lado izquierdo Ni el del lado derecho Llegarían a formar la estabilidad química que necesitan Ya que cada uno de ellos lo máximo que podrían tener son 7 electrones en su estructura Los 6 que le corresponden por la configuración electrónica Más el que están compartiendo cada uno de ellos Por lo tanto, ninguno de los azufres es estable Entonces podemos llegar a la conclusión de que Esta estructura de Lewis para el S2 No es válida Una segunda posibilidad de la estructura de Lewis Sería en el caso de que cada uno de los azufres Tanto el del lado izquierdo Como el del lado derecho Aporten 3 electrones para formar un enlace triple Es decir, 3 pares de electrones compartidos Si analizamos igual que en el caso anterior esta estructura Podemos ver que Ni el azufre del lado izquierdo Ni el azufre del lado derecho Llegan a la estabilidad Debido a que cada uno de ellos ya no tendría 8 electrones en su estructura Sino tendrían los 6 electrones que le corresponden Más los 3 que están compartiendo con el otro azufre Es decir, cada uno de los azufres Tendría 9 electrones en su estructura Por lo tanto, esta estructura de Lewis Para el S2 también quedaría totalmente descartada La tercera posible estructura de Lewis Para el S2 podría darse en el caso de que Tanto el azufre del lado izquierdo Como el azufre del lado derecho Ambos se dan un par de electrones Para formar enlaces químicos Es decir, se formarían dos enlaces En este caso, el azufre del lado izquierdo Ya llegaría a tener los 8 electrones necesarios Para su estabilidad Los 6 que le corresponden Por su configuración electrónica Más los 2 que está compartiendo Con el azufre del lado derecho Y de la misma forma Este último también sería estable Porque también cumpliría con la regla del octeto Es decir, tener los 8 electrones de valencia Los 6 que le corresponden Por su configuración electrónica Más los 2 que está compartiendo Con el azufre del lado izquierdo Esta será entonces La estructura de Lewis para el S2 También sabemos que la estructura de Lewis Se puede representar por medio de líneas Que nos indica un par de electrones Sean enlazantes o no enlazantes Para el S2 Su estructura será la siguiente Donde cada una de las líneas Que se encuentran en la parte superior De los azufres nos indican Un par de electrones no enlazantes Es decir, aquel par de electrones Que no forman ningún tipo de enlace químico O también llamados Electrones libres Mientras que las líneas Que nos unen a los 2 átomos de azufre Nos indican un par de electrones enlazantes En este caso tenemos 2 pares de electrones enlazantes Hemos determinado la estructura de Lewis Para el S2 De una manera práctica y sencilla Es decir, por simple inspección Ahora veamos como determinar La estructura de Lewis del S2 De una manera teórica Para ello vamos a seguir 4 pasos importantes El primero de ellos es determinar El número de electrones de valencia Que hay en la molécula Y para ello lo que tenemos que hacer Simplemente es multiplicar La cantidad de átomos de azufre Que en este caso son 2 Por la cantidad de electrones de valencia Que tiene cada átomo de azufre Si vemos el gráfico Cada átomo de azufre Tiene 6 electrones de valencia Por lo tanto En toda la molécula Tenemos 12 electrones de valencia El segundo paso va a ser Determinar los electrones necesarios Para la estabilidad De los elementos químicos En la molécula Y para ello igualmente Multiplicamos la cantidad de átomos De cada elemento químico Que como vemos Son 2 átomos de azufre Por la cantidad de electrones necesarios Para cada elemento químico Ser estable Sabemos que cada azufre Necesita 8 electrones Para llegar a la regla del otecton Por lo tanto Multiplicamos 2 por esos 8 electrones Multiplicando entonces Tendremos que en toda la molécula Se necesitan 16 electrones Para que los azufres Sean totalmente estables Con estos dos datos Nuestro tercer paso Va a ser determinar La cantidad de electrones Enlazantes Es decir La cantidad de electrones Que van a formar enlaces químicos Y para ello Basta restar La cantidad de electrones Necesarios en la molécula Es decir 16 electrones Menos La cantidad de electrones De valencia En toda la estructura Que son 12 Por lo tanto Podemos llegar a la conclusión De que en toda la molécula Existen 4 electrones Enlazantes De estos 4 electrones Enlazantes 2 son aportados Por cada átomo De azufre En la molécula Que tenemos Al lado derecho Estos vendrían A ser los electrones Enlazantes Finalmente Calcularemos La cantidad de electrones No enlazantes Es decir La cantidad de electrones Que no forman Ningún tipo De enlace químico También llamados Electrones libres Estos electrones libres Van a resultar De restar La cantidad De electrones De valencia En la estructura Menos La cantidad De electrones Enlazantes Es decir 4 electrones Si restamos Tendremos Que en toda la molécula Existen 8 electrones No enlazantes Estos vendrían A ser los electrones No enlazantes En el S2 Con estos datos Entonces ya podremos Dibujar la estructura De Lewis Para el S2 De una manera teórica Lo primero Que debemos hacer Es distribuir Nuestros átomos De una manera simétrica Tenemos un átomo De azufre Y el segundo Átomo de azufre Ahora Nos dicen Que existen 4 electrones Enlazantes Estos electrones Enlazantes Serán Un electrón Del átomo De azufre Del lado izquierdo Que se va a enlazar Con un electrón Del átomo De azufre Del lado derecho Un tercer Electrón Del átomo De azufre Del lado izquierdo Que se une Al electrón Del azufre Del lado derecho Formando El cuarto Electrón Enlazante Enlazante Para concluir También nos dicen Que tenemos 8 electrones No enlazantes Y estos 8 electrones No enlazantes Serán 1 2 3 4 5 6 7 Y finalmente 8 electrones No enlazantes Esta será entonces La estructura de Lewis Para el S2 Ahora También podemos determinar El tipo de enlace químico Que está conformando El azufre Al unirse al otro azufre Aplicando Nuestra tabla De electronegatividades Si buscamos Al elemento Azufre En la tabla De electronegatividades Podemos observar Que su valor Es De 2.5 Pero como tenemos Dos átomos de azufre El valor De la otra Electronegatividad Del otro átomo De azufre También será 2.5 Si desarrollamos La diferencia De las electronegatividades Tendremos 2.5 Que pertenece A la electronegatividad Del azufre Del lado izquierdo Menos 2.5 Que es la electronegatividad Del azufre Del lado derecho Si restamos Estas cantidades Entonces tendremos Que la diferencia De las electronegatividades Es 0 Que como sabemos Es menor Que 1.7 Por lo tanto Al tratarse Del azufre Un elemento No metálico Y su diferencia De electronegatividad Es menor Que 1.7 Podemos llegar Para la conclusión De que los azufres Van a formar Un enlace Covalente Pero los enlaces Covalentes Pueden ser De dos tipos Normal y Dativo Para determinar A cual de ellos Pertenece nuestra molécula Regresemos Al diagrama inicial Aquí vemos Que el enlace Se desarrolla Entre dos elementos Químicos Los cuales Cada uno De ellos Comparte sus electrones Cada uno De ellos Cede sus electrones Es decir El azufre del lado Izquierdo Cede dos electrones Para formar El enlace químico Y el azufre del lado Derecho También cede Sus electrones Para formar El enlace químico Al ceder ambos elementos Electrones Para la formación Del enlace Podemos concluir Que el tipo De enlace Covalente Es normal Debido a la Compartición De electrones Finalmente El enlace Covalente Normal También puede ser Apolar O polar Regresando Al diagrama inicial Si analizamos Nuestra estructura El enlace químico Se está desarrollando Entre dos átomos Iguales Es decir Azufre Con azufre Y cuando Este tipo De enlace químico Se desarrolla Entre átomos Iguales El enlace Covalente Normal Es apolar Hemos determinado La estructura De Lewis Para el S2 De dos maneras Diferentes De una manera Práctica y sencilla Por simple inspección Y de una manera Teórica Aplicando propiedades Que nos ayudan A la resolución De este tipo De problemas De esta manera Rechadura Es decir Enlace Es decir Que nos ayudan